Hola amigos y amigas, sean bienvenidos a otro video de su canal de confianza en deportes, en tu cancha. El día de hoy contamos de nueva cuenta con la presencia de nuestro querido amigo Miguel Velázquez. ¿Cómo estamos Miguel? Hola, un gusto a todos. Un gusto tenerte. Y también contamos con Julio Di Vela. Hola a todos, bienvenidos. Y bueno, como ya se la saben, cada lunes se tiene esta linda dinámica llamada El Vaso Rojo. Y el día de hoy estaremos hablando sobre la entrega de los premios The Best, donde salió ganador Robert Lewandowski. Y bueno, las otras figuras que se mencionaron en los premios. Sin más que decir, empecemos con el video. Y bueno, como mencionó Arinobo al principio de este video, vamos a estar hablando un poco de la entrega más reciente de los premios The Best. Y quisiera preguntarte Miguel, antes de pasar a los ganadores específicos, ¿qué piensas tú de estas entregas de premios? ¿Qué sensaciones te generan? ¿Realmente crees que son objetivas? ¿Siempre los intereses pesan más? ¿Tú qué piensas? Bueno, creo que justamente los intereses pesan más en la mayoría de las ocasiones. Lo hemos visto ya en entregas, por ejemplo, para decidir el Balón de Oro en la Copa del Mundo. Creo que también en ocasiones pasadas, cuando todavía era el premio del Balón de Oro, pues donde había mucha polémica porque no precisamente el jugador que todos consideraban que había contribuido más a su equipo era el que ganaba. Y sí creo que muchas veces obedece más a ese tipo de decisiones. En este año, en este caso, creo que el ganador no tiene, bueno, mínimo como jugador, creo que no hay duda. Ya en los otros premios, pues creo que va a estar un poco más polémica la discusión. Si pensamos en los tres nominados al premio principal, que fue el que se llevó Robert Lewandowski, ¿qué piensas de los dos que lo acompañaron en la terna? ¿Realmente crees que Cristiano y Messi tuvieron un año mejor que otros futbolistas, quizás del mismo Bayern Múnich, para estar nominados ahí? A final de cuentas, parece ser que siempre pesa más un poco el tema de la tradición, la costumbre, o quizás honrar la trayectoria de estos dos grandes futbolistas. Pero ¿no crees que ya es momento de pasar algo más? Es decir, no podemos dudar que Cristiano y Messi siguen siendo los futbolistas más importantes de la generación que hay en nuestro fútbol actual. Pero sin duda alguna, el año pasado, jugadores también como Kevin De Bruyne, como el mismo Neymar, tuvieron argumentos para poder meterse por ahí. ¿Tú qué piensas con estas nominaciones? A final de cuentas, la polémica habría sido mayor si alguno de ellos se hubiera llevado el premio, pero sí creo que el hecho de que hayan estado ahí en las nominaciones, a pesar de que tuvieron una temporada bastante buena, deja algunas dudas. Sí, totalmente coincido contigo. Este año, creo que, y no solo este, ya son algunos años más, en los que ya sea uno u otro, creo que están en esa terna solo por el nombre, solo, como dices, por tradición y como si se tratara de un homenaje a su carrera, que, bueno, sin duda los dos tienen una gran trayectoria. Pero este año en específico, por ejemplo, yéndonos primero con Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo fue superado como capocañoneri en la Serie A. Sí, obtuvo el título de Liga, como la Juve lo ha hecho año tras año últimamente, cosa que vaya, no fue gran logro. Y aunque sí hizo cosas importantes, creo que con selección, el haber alcanzado este año los 100 goles con su selección, pues sí son de los pocos argumentos con los que yo veo que cuenta para estar ahí. En el caso de Lionel Messi, no me explico después de la temporada desastrosa del Barcelona, donde, bueno, aparte de que viene toda una revolución dentro del equipo, que ya lo hemos hablado anteriormente, donde quedan eliminados de la Champions de una forma desastrosa, en la que Lionel Messi se la pasa caminando en el campo. Vaya, creo que no tenía argumentos este año para estar en esa terna. Y sí, jugadores, el mismo Kevin De Bruyne que tú mencionaste, que aunque su equipo, al igual que Messi, no ganó nada, pero bueno, estuvo siempre en un gran nivel, siempre fue la figura de su equipo, demostrando en todo momento y echándose el equipo al hombro. Creo que es un ejemplo. También podría estar el mismo Sadio Mané, que tuvo una temporada increíble con el Liverpool, que por fin logró coronarse en la Premier League. Y aunque en la Champions no le fue tan bien, pues creo que tenía suficientes argumentos. También mencionas un Neymar, que junto con Kylian Mbappé, llevaron a París a la instancia máxima, donde nunca habían llegado. Entonces, creo que ya por ahí dimos bastantes nombres. Y por qué no sumar a la lista a Thiago Alcántara o al mismo Manuel Neuer, que justo al cierre de la temporada, en el momento en el que se tenía que ser decisivo, tenía que demostrar la calidad, ellos lo hicieron y lograron llevar al Bayern a lo más alto este año. ¿Tú qué piensas, Arinobu? ¿Qué sensaciones te deja la perna denominados al premio central de esta entrega? Bueno, pues considero, y estoy de acuerdo con Miguel, creo que este tipo de premios son, pues más que nada para generar polémica, generar atracción de público. No siempre es lo más objetivo posible. Pero creo que al final de cuentas el premio se le dio a quien se le tenía que dar. La selección de candidatos igual no me pareció nada mal. Considero que para los tres finalistas tampoco comparto la idea de que Messi y Cristiano tenían que estar ahí. Siento que ya es como algo muy... pues cansado, como ya repetitivo. Me gustaría ver pronto en las próximas ediciones pues ya algo más pues picante, polémico, nuevo. Considero que Lewandowski estaba correcto dentro de los tres. Yo hubiera puesto a Neymar y tal vez a Kevin De Bruyne o Mbappé. Pero digo, lo importante es a quien se le dio el premio al final y muy merecido, la verdad. Sabemos, Miguel, que Cristiano Ronaldo es una persona que ama ganar y sin duda alguna la pasa mal cuando no es así. En ediciones pasadas en las que no se le ha dado a él el premio a pesar de estar nominado ha preferido no asistir. Siempre ha tenido ahí alguna otra cosa que hacer, vamos. Pero este año no logró librarse y su actitud fue muy polémica sobre todo al momento en el que se anuncia a Lewandowski como ganador. ¿Qué piensas tú de la actitud de Cristiano Ronaldo? Es decir, estar con brazos cruzados, la cara un poco, bueno, no un poco, demostrando bastante el disgusto que tenía el futbolista portugués. ¿Tú qué piensas? Bueno, creo que eso es totalmente negativo. Es una actitud que no debería de tomar. en otras ocasiones él ha ganado este premio. Cuando ha sido así, pues, creo que los jugadores que quedan en segunda, tercera posición, siempre, simplemente, muy diplomáticos, le dan un aplauso, lo felicitan. Y vaya, él al final le debe mucho al fútbol, le debe, vaya, ha tenido una gran carrera que le ha dado mucho al fútbol, pero, pues, al final también, como ha sido protagonista de estos premios y en esta ocasión que, como hablamos, tal vez ni siquiera debería de haber sido tan protagonista, pues, creo que lo menos que debió de haber hecho es tomar una actitud más tranquila, más correcta, aplaudirle a Lewandowski que, además, no había duda que era el jugador que se tenía que llevar ese premio. Entonces, creo que sí, el gesto no fue muy positivo. Creo que es una equivocación de su parte. En tu participación anterior mencionabas el caso de Sadio Mané y creo que eso da pie a la siguiente polémica o quizás a la polémica más grande que se dio en la entrega de estos premios y fue el reconocimiento a mejor entrenador del año. Parecía todo indicar que, al igual que en el caso de Lewandowski, Hansi Flick iba a llevarse el premio por haber conseguido todos los títulos que había disputado en su temporada debut y estando solo el Mundial de Clubes de empatar lo que hizo el histórico Barcelona de Pep Guardiola. ¿Qué piensas de la selección de Jurgen Klopp como entrenador del año? Evidentemente, tuvo un logro importante que fue terminar con la sequía de Liverpool en Premier League, pero parece que no era suficiente como para superar lo hecho por Hansi Flick tomando en cuenta todas las situaciones, ¿no? El hecho del momento en el que él toma al Bayern, su primera experiencia como entrenador, primer entrenador de un equipo y logra hacer una temporada espectacular, no solo ganando todo, sino con un estilo de juego muy imponente y que a la fecha se mantiene con bastante fuerza. ¿Tú qué piensas de esto? Bueno, aquí hay un factor importante a considerar, justamente este era año de Copa América y de Euro, entonces, por lo regular estos torneos, sobre todo la Euro, suelen dar a uno de los tres candidatos, entonces, para empezar, ahí hubo la carencia de un técnico nacional porque este año no había parámetros para poder medir a un técnico nacional, eso le abrió la puerta a estar, creo que tanto a Jurgen Klopp como a Marcelo Bielsa en esa terna, me gustaría empezar antes de lo de Klopp con el tema de Marcelo Bielsa que si bien trajo de regreso a un equipo histórico importante de la Premier League como lo es el Leeds United jugando un gran fútbol y bueno, armándolo bien para esta temporada, creo que esos no son méritos suficientes como para estar en la cima del fútbol, entonces, ahí creo que es uno de los candidatos que sobraba y por otro lado Jurgen Klopp claro que era candidato porque ganar la Premier de la forma en la que lo hizo y con el fútbol que viene desempeñando desde hace unos años sí lo daban para estar en la terna pero creo que este año era estar ahí únicamente para acompañar a Flick por un tema de vaya, de trámite porque no hay duda de que el técnico del Bayern tenía que ganar el premio este año porque aparte tiene un mérito no solo el que él no armó el equipo como tú bien lo mencionaste porque entró ya iniciada la temporada sino que fue el técnico junto a su cuerpo técnico que mejor supo preparar al equipo para las instancias finales de la Champions que fue una edición totalmente distinta y ahí fue creo que el gran mérito el llegar a punto para poder ganar creo que tenía todos los méritos para haberse llevado el premio ¿Tú qué piensas Arinobu de esta polémica que quizás pues fue la más grande y afortunadamente podríamos decir que la única que se presentó este año? Pues es lo que mencionaba hace rato este tipo de premios ya en la última década considero yo pues no tiene los fundamentos suficientes como para dar los los candidatos o mínimo no nos dicen por qué escogieron a esos candidatos si considero que Klopp debería de estar en los finalistas lo estuvo pero igual siento que al final de cuentas no se toman no se toman en cuenta pues varios factores externos si bien Klopp hizo y está haciendo un trabajo bastante bueno con el Liverpool creo que como lo dijo Miguel se están dejando fuera varias figuras varios directores a lo largo del mundo digo no digo que estuviera bien darle el premio pero tampoco digo que pues fue una mala decisión creo que fue una elección promedio diría yo no excelente incluso si me permiten concluir con esto creo que este año al haber sido atípico y al no haber tenido los las competencias de selecciones del verano creo que se pudo haber metido a la terna si lo dejaron tan tan barato como el caso de Marcelo Bielsa creo que pudo haber entrado algún técnico sudamericano ¿En Pío Herrera tal vez? Tal vez en la sección de mejor show y en el caso de en el caso de Manuel Neuer que ya lo mencionabas Miguel sin duda alguna fundamental para este Bayern y todo lo que consiguió se lleva el premio a mejor portero del año indiscutible la decisión pero si tuviéramos que analizar quizás a los mejores porteros de la época reciente podríamos poner a Casillas podríamos poner a Buffon y al mismo Manuel Neuer ¿Qué qué orden les darías tú a esos tres futbolistas? ¿Cómo los intentarías clasificar? Bueno los tres campeones del mundo los tres ganando prácticamente todo con sus equipos sabemos que a Gigi Buffon le falta todavía la Champions que todavía la puede obtener aunque ya no sería el titular pero creo que mi orden sería por liderazgo por portero completo el primer lugar se lo daría a Gigi Buffon el segundo lugar se lo daría a Manuel Neuer y el tercer lugar a Iker Casillas y únicamente bueno le doy este tercer lugar a Casillas porque no es tan bueno con los pies como los dos anteriores y tampoco tiene la mejor salida aérea como los o bueno no la tenía como los otros dos pero bueno sin duda son los tres mejores porteros de los últimos me atrevo a decir 30 años ¿Tú qué piensas Arino? ¿Qué opinión te merece Manuel Neuer dentro de este grupo de porteros tan importantes en la época reciente para el fútbol mundial? Considero yo que ha sido de los pocos o si no es que el único portero en el mundo que ha sido constante en los últimos 10 años fácilmente no no hemos visto algún portero que está a su nivel año tras año y digo es algo totalmente esperable los los alemanes tienen una mentalidad y una conducta súper estricta y y bueno o sea pensar que hace seis años fue el mundial de Brasil que donde personalmente yo lo conocí más y lo ves a la fecha y es o sea sigue siendo una máquina una pared prácticamente entonces creo que creo yo que en los últimos diez años él ha sido el portero más completo chance no el mejor pero completo en el caso del once del año que da la fif pro pues ahora sí que año tras año valga la redundancia vemos prácticamente a los mejores jugadores de la temporada quizás con algunas excepciones el caso de Alison Becker en la portería por ejemplo personalmente a mí no sé qué piensas tú Miguel me deja un poco de dudas el tema de Alfonso Davies por el aporte defensivo si bien fue un jugador muy importante para el Bayern en la parte ofensiva y sabemos que su posición original no es la de lateral por izquierda lo vemos en ese en ese equipo pero tú qué piensas de los jugadores que de los once jugadores que fueron seleccionados para componer esta plantilla bueno siempre va a haber lo mismo decisiones polémicas creo que Neuer debería ser el el portero sin lugar a dudas lo también lo que comentas de 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 Alfonso Davies yo creo que vaya a mí sí me gusta que que lo hayan puesto en este once fue una revelación es un jugador que que si bien en la defensa no es el más sólido pero vaya con la edad que tiene y sobre todo con las posiciones que que puede abarcar eh es un jugador muy interesante y y brilló con el equipo en en los últimos meses de de la temporada pasada entonces bueno sí sí lo pondría y vaya lo lo de siempre los los de ataque pues este año me hubiera gustado ver ahí no sé si al mismo Navri a Müller acompañando a Robert Lewandowski porque la cantidad de goles que metió el Bayern no sólo en Liga sino en la Champions League fue una cantidad impresionante y y no entiendo por qué los compañeros de Lewandowski no no están a su alrededor mínimo uno creo que debería de estar y también me hubiera gustado ver eh al mismo Neymar o a Mbappé en en lugar de de Cristiano o de Messi ¿Tú qué piensas Arinobu? ¿Qué sensaciones te quedan tras ver este 11 de los mejores futbolistas de la pasada temporada? Igual considero que el poner a Messi y a Cristiano ya es más por costumbre por moda y no por algo pues que en verdad sea merecido digo estamos hablando de los dos mejores jugadores del mundo pero eh ya hay que ver el panorama de una manera más amplia ya no ya no son lo que eran antes ya hay jóvenes que necesitan tomar el lugar de estos dos en este tipo de premios yo igual considero al igual que Miguel que hubiera estado perfecto poner mínimo alguien de la liga alemana junto con Lewandowski no sé tal vez al Golden Boy hubiera estado perfecto eh el Golden Boy el Donatello y el Roberto hubiera estado espectacular para mí en la delantera pero pues digo la polémica siempre está presente y nada más quiero recalcar que lo de Alfonso Davis me parece algo bastante bastante pues espectacular creo que sí fue una sorpresa muy grata para pues para América del Norte pero el el hecho de ver a un un joven tan talentoso pues llena de orgullo o de inspiración a nosotros los jóvenes parecía que cuando Luka Modric recibió los premios tras el mundial de Rusia finalmente terminaba esta hegemonía de Messi y Cristiano piensas Miguel que ahora que Robert Lewandowski se lleva el premio veremos finalmente a nuevos jugadores llevándose los máximos reconocimientos del fútbol o volveremos a tener esta tendencia de hasta que no haya alguien que tenga una temporada como la que tuvo Lewandowski es decir un exceso de goles y aparte un exceso de títulos alguien diferente se llevará el premio yo creo que van a tener van a seguir intentando mantener a Cristiano y a Messi o mínimo alguno de los dos en la terna hasta que se retiren creo que ya por por méritos porque hay más competencia porque sus mismos equipos no son los candidatos los máximos candidatos ya en temporada tras temporada creo que eso es lo que va a pesar y va a hacer que cada temporada haya un jugador con con mejores números y con más merecimiento como este año Lewandowski entonces creo que eso va a estar pasando y pero sí o sí hasta que se retiren van a estar intentando meterlos a esta terna ¿tú qué piensas Arino? yo pienso igual que Miguel mínimo va a seguir uno de los dos hasta que alguno se retire ya por por costumbre y como decía como ya por respeto a la trayectoria de de esos dos jugadores pero hablando del tema de Modric lo sabemos y y lo comentamos alguna vez ese premio estuvo muy dudoso creo que las campañas electorales en México y ese premio son lo mismo en cuestión de credibilidad ¿no? no sé va a ser muy complicado poder definir a un nuevo mejor jugador del mundo hasta que ya no estén en la terna estos dos jugadores como como lo son Messi y Cristiano yo espero ver ganar a este Mbappé en un futuro el Balón de Oro o tal vez Neymar que también ha sido un poco excluido desde un par de años pero a ver qué pasa creo que ahí lo que tiene que empezar a pasar es ya no decir que Lionel Messi es el mejor jugador del mundo que Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del mundo sí o sí en este momento Robert Lewandowski es el mejor futbolista porque le dieron el premio porque se lo mereció porque lo demostró durante todo el año porque nuevamente sus números están siendo impresionantes entonces creo que por ahí empieza Robert Lewandowski es el mejor jugador del mundo entonces creo que así lo tenemos que decir de ahora en adelante por sus números porque fue el mejor durante toda la temporada pasada porque sus números en esta nueva temporada están siendo muy buenos entonces el mejor jugador hoy por hoy es Robert Lewandowski y ya no son ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo yo quiero agregar algo rapidísimo a ese comentario a pesar de que este año no se hizo el premio del Balón de Oro hay que tener en claro que el equivalente a ese premio fue este el The Best entonces hasta el próximo año hay que tener en cuenta eso mismo ahorita el mejor por resultados por números es Robert Lewandowski entonces eso hay que tenerlo claro pues hay que esperar a ver qué pasa con los premios en los próximos años y sin duda alguna también tener en mente que cada año será más común ver a nuevos jugadores competir por los máximos premios del fútbol mundial muchas gracias Miguel por haber acompañado por haber estado con nosotros en este video y también a toda la gente que nos estuvo acompañando muchas gracias si les gustó el video ya saben denle like y suscríbanse al canal aquí abajo y al final van a estar apareciendo en nuestras redes sociales para que vayan y nos sigan nos vemos el miércoles con un nuevo video adiós